Música 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 Bueno, todo empezó Gracias a una amiga que ya la conocí hace años pero cuando yo ingresé a la universidad ella ya tenía unos meses ahí en la universidad y entonces ella habló con el entrenador de la potencia y me ayudó para que me empezara a entrenar Música 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 ¡Solo grito! ¡Solo grito! ¡Vamos! ¡Tira abajo! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! 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 Al principio no me tenía mucha confianza, que digamos, porque era un poco más flaco de lo que soy y no me tenía confianza. Intendé ingresar con un amigo y de los dos solo yo me quedé porque él ya no quiso seguir entrenando. No aguanto el entrenamiento, pero yo decidí quedarme. ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos! 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 Y de ahí así, poco a poco me fui integrando al grupo. Me llevaban a competir y cosas así. Y desde el año pasado hasta acá, eso fue más o menos por junio. Por junio, sí. Y tres semanas antes de la primera competencia, yo recién ingresé a entrenar. Y así, con solo tres semanas, fue entrenar, competí y saqué un tercer lugar en el interno ahí de la UPS. Y el grupo iba cambiando y varias personas han ido saliendo de los que éramos el año pasado. Y ahora hay nuevos integrantes, muchos novatos. Este, por suerte, este, son mis amigos que ya los he conocido por A o B razones. En otras cosas, en otras materias, o en el colegio, o cosas así. Este, no se les hace tan difícil acoplarse como a mí. Porque yo era nuevo y solo estaba mi amiga. Y con ella casi no me veía mucho, que digamos. O sea, me tocaba entrenar solo, aguantar las rutinas, matarme solo. Y, este, a veces no, no es tan cómodo eso. Pero me sirvió bastante. Porque así me dedicaba mucho más a entrenar que a estar conversando y cosas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!